y pues si, aguanta, es que atrás de nosotros nos están disparando wey, atrás de nosotros wey wey, pues ya vénganse para acá, voy para allá, preguntando si dónde estás, voy a agarrar la lancha y nos voy a sacar de aquí wey no porque si no, así vamos a ver sí wey, llévanme súbanse, súbanse, cómo se conduce, tú mejor tú conduce vamos por David ahí estoy, aquí estoy ahí está, vamos a otro lado más seguro adiós oye, no es como que me subo en chinga eh ¿qué es eso? ahí estoy ¿a dónde vamos? márquenme un lugar vamos a aquí aquí, a la cabezona ¿no? ya te lo marqué bienvenidos a xenomenoides en el capítulo extra de esta madre bienvenidos a xenomenoides un cortito de esto cortita ¿por qué hay una cabeza gigante? es del artista cabrón ¿del artista cabrón? Travis Scott ah, el que nos asaltó la vez pasada acuérdate del baterista de Blink 182 y de la emulsión y no le gustó y se volvió este rapero necesitamos ir a un lugar donde podamos agarrar cosas, aquí mira, ahí corre hay un pendejo corre corre no, bájense, bájense, a pelear yo pero ¿cómo? si no tengo con qué pelear wey sácanos de aquí, sácanos de aquí no voy por ese imbécil ¿cuál imbécil? uno que subió acá a la casita a la casita buen casita ya tengo a alguien, ya tengo a alguien allá arriba, allá arriba no sube tu chingadera vamos a patita les voy a llevar tributo amigos a ver ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? como gatito se cría la mamá de este wey ¿para dónde vamos? ya no tengo balas me necesita un pistolón ya no tengo balas ya no tengo balas franco escamilla tengo balas ¿qué han visto en youtube últimamente? este, lo mismo de siempre GameComp, GameCury pero algo como random que haya sido como es que me acabé ya tan rápido el contenido que empecé empezaron a aparecer videos de no sé qué lo más raro que yo he andado viendo ahorita es la de no sé si subí que era una tipa de hecho se llama Marisol creo algo así que hace iba a hacer gameplays de comida que hace este recetas de cocina creo que yo lo vi pero por algo de que vi entrar a tu canal y es como lo último que ha visto que es muy escandalosa sí, de hola ¿cómo están? ajá sí, sí la he visto últimamente la he estado viendo muy random esto es lo que he visto ahorita esa tipa yo la verdad he estado más viendo series y jugando entonces youtube luego apenas si me alcanza a ver esto yo llegué a tan random que hoy estaba viendo chismes del origen y las personas que han salido del programa de ventaneando ¿es en serio? eso sí está muy random muy random que es como de ¿de dónde salió Pati Chapoy? ¿en serio? ¿de dónde salió? ¿ahí sale Pedrito? historias de Daniel Luis Soño contando del pedo de la mayonesa de Pedrito Sola oye cuéntanos un poco de lo de Pedrito así de que vaya marica pues a ese güey le estaban quitando o sea si tú dices que bueno no dices de que a ti te han estado te ajustaron Mario te ajustaron tu sueldo por el coronavicho Ajá Pedrito Sola está pagando desde no sé hace cuántos años cinco mil varos de su salario mensual por esa metida de pata 5 mil varos por equivocarse de mayonesa y que tenían una botarga y que ensayó el pendejo con su botarga y que fue como de nah no este sí ya la mayonesa Geman sí 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 y ahí estaba la mayonesa, así y que ya cuando ya le tocó decir sus líneas y se equivocó de mayonesa, que la botarga se pasmó a chingar de que me disfracé y que Pati Chapoy atrás de cámaras dijo, no se puede ser tan pendejo así con todas sus letras pendejo a Pedrito sola ya lo tiré y si, ese es el gran chico de ese pedo y que Daniel y Soño es nuevo gay ¿es gay? no manches Mario, creo que el niño que no sabía que era gay era ese güey, es que yo no conozco mucho de lo que habla no mames, su equipo estaba por aquí eso equipo eso ah, violamos a mucha gente hoy ¿me están disparando? si no, si no lo lograra ah, si, ya está al fondo su equipo ahí está al fondo ah, me dio ¿qué? me dio pero a ver, no no te muevas pendejo no te muevas ya, muerto me rescató mi gatito caballeroso mi gatito mamado mi Michi me salvó dice ¿quién es mi chiquita? eso mamona eso eso mamona ¿dónde estás? no me dispares pendeja ¿dónde estás? qué estúpida yo te voy a regresar con cajas yo te voy a pagar el mío con mirra dice se mamó ese rey mago ¿no? ¿qué es eso del incienso también? ese güey ¿de dónde era de Coyoacán? sí algo de ahí por ahí de los hippies no, es para el otro lado güey, es para el otro lado ¿no siguen calando qué arma quieren? si tuvieras que elegir un lugar de residencia en la Ciudad de México Mario ¿cuál colonia o lugar elegirías? hay KTP tienes todos los recursos y puedes coger uno las lomas de Chafulte ahí al lado de Pedro Sola andale ¿has visto? Pedro Sola ha ido en Polanco sí, en Polanquirri y en un super depa fíjate que no me gustaría vivir tanto en Polanco güey siento que eso sí está pues mega fresón y aparte cuando llueve se inunda bien polero sí, güey yo trabajaba ahí nos tocó ahí está el helicóptero que nos mató la vez pasada era una isla eran islas aterrizaron güey aterrizaron espera hay unas güeyes ahí que nos mataron ¿otra vez? no los llaves la atención cabrón es como hola estamos aquí hola oiga deja que se mate tú sabes en dónde vivirías no lo sé yo creo que aquí aquí me gusta bastante tal vez una casa propia por aquí la neta es que para lo que sepan para los que no saben en Zapata vivo en Zapata entonces ay sí ya te van a ir a escosar sí, sí, sí porque van a empezar a hacer pilas no mames cuidado, cuidado, cuidado me bajaron no, o sea cuidado, cuidado ¿dónde está? a tu a 150 150 vámonos, vámonos corren, corren por acá corren, corren no podemos contra ellos hay un misilazo te estoy tocando el culo ahí ahí, cúrame no mames no sé si lo logremos amigos sí, sí, lo vamos a lograr tú, tú, cúrame tú, cúrame Mario, Mario tú distráelos con pirotecnia me dispararon vámonos, vámonos vámonos ahí te dejo benditas, perra pero corre ¡ah! ¡nos lo atacó! ¡atácalo! ¡David! ¡perra! nos mataron bueno fue un buen capítulo para despedirnos ahora sí, ya bueno, está bien amigos esto fue jugando en cuarentena esto fue fenomenoide en cuarentena con un audio de 10 si no manches tu cara parece como si tuvieras puesto bloqueador solar ¿yo? sí, la de David David eso sí tengo está bien, está bien está bien cámara, nos mataron horrible horrible esto oye, pero estamos hablando de un tema de las lomas en los cuatro minutos que quedan de Zoom ¿qué pasó? ¿en dónde entonces tú David ¿dónde vivirías? en este en San José Insurgentes ahí por donde trabajo este Narvarte también se me hace tranquilona Narvarte no fue donde mataron no fue donde no fue donde no fue donde se cancela todo se cancela todo le mataron al este que es youtuber algo así San José Insurgentes o por donde vive Seal por donde vive Seal no está mal a veces está medio culero por los vagabundos pero pero los vagabundos son chidos si agarras su pedo pero también fíjate que ha habido mucha gente que se pelea por aquí y luego si en la noche se pelean muchas personas y no más sales a la calle con chacos y ya así que pues creo que está bien por aquí o sea yo tampoco tendría pedos con un polanquirri pero pues se me daría miedo salir de noche la mente nomás este güey se está partiendo la madre con todos sus huellas pusieron otro juego no yo estoy viéndolo estamos viendo a los que nos mataron ajá porque si no iba a quedar un hueco un hueco gigante ahí pero este güey que nos mató mira ese güey es pro o sea que perdimos contra el mejor la clave está en que brincan y construyen los imbéciles y creo que tal vez en Warzone seamos mejores amigos tal vez próximamente no se pierden los capítulos de Warzone en Xenomenoide cuando David se digne a bajarlo mañana lo bajo voy a sacrificar ese disco duro con mi backup de mi compu para meterle juegos se va a ir ahí mi tesis y todo de fotos para meterle juegos también se ve que está chingando y eso amigos es la responsabilidad adulta cuando esto esto es enomenoide esto es enomenoide es compromiso es amor son tacos al pastor sin piña si no se tendría que mataran a alguien ah mira ese wey hizo todo por su equipo a mi me gusta la zona donde vivo pero porque te acostumbras o sea también en mi casa ustedes dicen que está bien culera pero pues para mi super tranquilo le tapó en el culo al otro wey no sé o sea si me dices oye puedes vivir en la zona de David o en la zona de Seal ay no manches no ma no no mejor pregúntale a Seal donde viviría en mi zona o en tu zona o en la mía las dos tan culeras las dos tan cul se me salió lo ay 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 a ver Seal entonces donde vivirías es que lo único que no me gusta de las dos de las dos partes es que no hay como llegar fácil para los que no conocen a David es el responsable del outro del canal sí síganlo síganlo en sus redes sociales se llama Day Kika no sé por qué pero pues ahí síganlo y díganle y díganle que nos haga más musiquita digan vayan así en su perfil y escíbanle la canción para se nos top se nos show se nos se nos bye y todo nos vemos en el siguiente episodio amigos nos acompañan nos vamos a jugar Dune Eterna en la siguiente edición Dune Eterna vamos a jugar Warzone y vamos a jugar muchas cosas más así que bye Chau